Esto es una conferencia que se hace para todos los miembros de la iglesia. Esto es un evento desde la ciudad de Salt Lake City, en Utah, que se transmite hacia todo el mundo. Y ya hoy en día la tecnología hace posible que esta conferencia se transmita a más de 100 países, en los cuales más de 80 países se traduce en simultáneo. Entonces es un privilegio para nosotros hoy en día poder tener el uso de la tecnología y participar en vivo de esta hermosa oportunidad que es una conferencia que se lleva a cabo hace más de 190 años, dos veces al año, en abril y en octubre. El propósito de estas conferencias siempre son dar una voz de esperanza, de fortalecer la fe en Jesucristo, lo cual consideramos en esta época, ¿cierto?, en donde hemos estado pasando por algunas situaciones difíciles a nivel mundial. Son tres reuniones, cada una de dos horas, el sábado y otras dos reuniones el domingo, en donde líderes de la iglesia, hermanos y hermanas de la iglesia, van a compartir algunos mensajes, cada sesión es de dos horas, ¿cierto? Una será de 11 de la mañana a una de la tarde el sábado, la otra de 3 a 5 y la tercera de 7 a 9 en sábado. Y el domingo empezará de 10 y media a una y la otra será de 3 a 5. Nos encantará que nos puedan acompañar ahí a escuchar mensajes que fortalecerán nuestra fe en Jesucristo y en nuestro Padre Celestial.